Hoy hablando de derechos, nuestro reportero Carlitos García, qué bárbaro, es un gallasazo, ¿no? Es otra cosa. Es otra cosa, le mandamos un abrazo. Respetos para Carlitos. Pues fíjate que fue la primera de la película Pound of Flesh y se encontró el mismísimo Jean-Claude Van Damme. Es todo, Carlos. Y fue el único que se acercó. Carlitos, ¿cómo estás? I love you, Carlos. Yo también te amo. Disfrutamos con Jean-Claude Van Damme, el estreno de la película Pound of Flesh, en donde él interpreta a un agente que se venga de una organización de mafiosos en China. Charlotte Peters nos dijo que aprendió durante el rodaje. It was a fascinating journey, and within everything that was happening, it was interesting to get away from, say, the Western culture, Ireland, England, Spain, whatever it was that I had been in before, and opening up to that different way. Jean-Claude, por su parte, esto comentó. Fantastic. We're all together. I didn't know they're going to come all here. From China, from Vancouver, from all over the place. Oh, I even have my double. If I'm tired, shoot my double. Y al preguntarle al actor un poco más acerca de la película, esto nos respondió. I'm going to see the movie. It's very difficult to explain. No complicated, but easy to understand if you see it. Para en vivo, Carlos García. ¿Qué va, Carlos? Carlos, gracias. Y dicen que después de eso ya se fueron a cenar todos. Vente, Carlos. De veras. No, 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 si Carlos está en... Carlos está en otro nivel. En otro nivel. Vamos a una pausa. No somos nada. Así de admirados por el trabajo de nuestro reporte. ¡Adiós! ¡Adiós!